muy buenas a todos soy mickey y seguimos con resident evil seguimos con chris seguimos con la serpiente a ver qué pasa si dentro de la habitación pues que me encuentre una caja que no está nada mal parece una zona segura pierce o sea ahora viene por aquí todo feliz o hierba hierba y hierba que pasa hierba por todas partes nunca es buena señal no pero creo que lo voy a meter en mi mochila en su idiota es un idiota que existe no existe algo bueno de juntarla y luego quedarte la hierba porque eres un torpe de la vida pero bueno no hay veces que el estrés cuando tiene serpientes en enemigas por ahí pues te nubla en una mente y esas cosas se tienen que entender porque la mente nublada es una mente muy chunga pero bueno tenemos siete de curación lo cual no está nada mal y tenemos esto entonces a ver qué qué cuál es el camino cuál es el camino colega alguien me lo tiene que contar bueno sino contra el camino lo mejor que podemos hacer es subir por encima de una mesa de estas y romper todos los platos a ver pibs que tú eres muy chulo pero no encuentras el camino cualquiera diría que esto era sólo para venir para aquí qué gran absurdidad pero bueno vale nos tiramos bueno madre mía enfrentamiento a una serpiente volviendo es lo más peligroso que hay en la vida vale estamos aquí sal 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 tío sal joder con los combos de street fighter a ver no se puede hacer nada por aquí en serio en plan vamos a cocinar una colita de serpiente hay una caja en ese lado y como llegó a ese lado tío bueno pues nada hasta luego a ver algo que puedo hacer me puedo acercar por todas las partes del universo joder qué pesadita es la serpiente derrota a la voz es tan simple como derrotar a la voz haber empezado por ahí no supongo que en ese caso lo mejor que voy a hacer es irme para atrás corre corre tengo un plan muy bueno se llama el plan de vamos a coger lanza el lanza pepo que verás tu que risa ese es el plan bueno o la serpiente a ver yo lo siento pierce pero si te la has llevado es tu problema yo tengo que derrotar a la voz y la voz me tiene que abrir un camino ahora o sea que si se la tiene que volver a llevar se la tiene que llevar y punto qué pasa tío te molesta que te que te endiñe ¿dónde está? toma 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 que pasa madre mía la que le estoy dando joder la que le estoy dando creo que esa serpiente empieza a tener problemas de vida muy graves voy yo también estoy mal pero de la cabeza vaya hostia me he dado punto de control porque se acaba de mirar o qué o ha sido sólo un efecto óptico de la vida sigue ahí sigue ahí colega sigue ahí con un cuchillo no hacer nada me he ido me he ido a la boca tío me he ido a la boca menos que me lo he buscado bueno 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 lo que le estamos dando al maldito bicho y aún así lo palma está ahí pero muérete tío pero cuánto aguantas que me come tío suéltame otro punto de control pero cuántas veces punto de control aquí tío no sé yo creo que ya es excesivo ¿no? los puntos de control palma ya por favor joder pero en serio ¿cuántas aguantas? tío ¿hay alguna posibilidad de que se hacer algo? ya lo vamos a seguir tío adiós ah sí que teníamos que haberle dado un poquito de cañita antes en la habitación de atrás y ahora haberla seguido hasta aquí vale 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 perfecto eso lo explica todo te acaban de pegar un bocado tío te han pegado te han pegado un bocado y sigue ahí eh oye pues tenía una pinta de ser veneroso eso que no te puedes hacer una idea bueno vamos allá con muchas menos balas de las que debería llevar seguramente pero bueno ahí va el colega sigue arriba mira lo si 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 vivo no me lo puedo creer a ver si va a ser un héroe el se ha endurecido o algo nuestras armas no le hacen nada ah no pues vale no 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 tío no me comas joder que puto bicho a ver corre mira una escalera eso es un gran plan lo llaman el plan de la escalera joder la hierba me la quedo vale a ver que es esto la acabo de freir la acabo venga hambre marco pone en marcha esto marco te pagan palo vale marco enchufalo se acaba de freir marco lo que faltaba pal duro en serio ah en serio se frío marco para eso a ver un momento te relajas te me relajas Pierce acabo de freir a Pierce bueno pues podía haber estado en la zona fritura que tampoco pasaba nada tranquilo tranquilo ahí 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 fritura de serpiente toma ya va a hacerse unas botas pero hemos perdido a todos los soldados porque a marco también le ha pichado ahí ah no míralo míralo marco aguanta tío marco es un héroe pero que va a estar bien si está hecho una mierda que la ha mordido 17 veces la serpiente tenemos algo por aquí un botiquín alguna cosa para mí para marco no pero marco mira tío hostia míralo pero que marco encima puede conmigo y todo marco marco es un héroe tío marco es un héroe uy una hierba roja tío una hierba roja y estamos que lo partimos y todo gracias a marco increíble qué pasa tíos increíble lo de marco no tiene nombre qué pasa tío hay que joderse lo de crisis que tiene nombre se llama estupidez pero y ahora qué pues aquí para hay una maldita puerta qué idiota sí vale tío pues tranquilo Cris pues vamos a ello ¿no? aunque eres un poco no sé sanguinario creo que es la palabra que estoy buscando mira lo marco sigue marco yo soy fan de marco ahora mismo marco es un héroe ya creo que para marco debería haber acabado el juego qué pasa cobarde hola no puede ser marco ha caído no me lo creo era un héroe marco espera no tenemos alternativa hay que matarlo él lo haría por nosotros qué va a salir tío que salen moscas tío madre mía marco marco ya no es marco tío ese bicho grande el bicho grande el bicho grande dale a la mierda esa joder que huela no me no me toques la moral malditos bichejos no me toques la moral pero cómo me quitan la vida así pero cómo me quitan la vida así pils que me van a matar pils que me matan pils colega cómo que ya voy una mierda ya voy ven ya joder pero qué carajo de mierda era eso joder pero qué mierda marco llevaba explosivos un héroe hasta que ha caído traicionado por la hada falsa por lo menos sabemos que es falsa así que le podemos coger asco a hada a hada falsa dais un hombre acabamos de perder a marco tenemos el explosivo así que vamos a hacer lo que marco hubiese hecho por nosotros a ver marco hubiese cogido hubiese abierto esta puerta joder desperdiciar una puerta que puedes abrir de una patada a Cris marco era un tío duro sabía abrir puertas pues hemos quedado dos al final después de todo lo de serpiente eh tío tranquilo pues yo creo que no está muy calmado después de lo que nos ha hecho cuántos hombres han muerto por culpa de pesazora estoy contigo capitán pero tu venganza personal no nos va a llevar a ningún sitio bueno si no te hubiera pegado la sed de venganza podríamos haber evitado esas muertes mira te puedo perder la cara Piers pues te va a partir la cara vale se está buscando una partida de cara se está buscando una partida de cara ah y ya está aquí central tenemos la ubicación nos vamos tío pero bueno raudos raudos y veloces ¿viva? bueno pues Cris no sé yo si opina lo mismo ya te lo digo desde este mismo instante vale pues no sé vale muy bonito lo que ha hecho Cris y todas esas cosas creo que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy hemos acabado con la serpiente Marco ha caído otra vez a manos de la traidora de la hada falsa y Cris quiere vengarse así que la vamos a perseguir por aquí por la parte de esta de los barquitos pero eso será en el próximo capítulo no será en el de hoy en el de hoy si os ha gustado dejad un buen like y como siempre digo es gratis de la misma manera que es gratis suscribirse al canal para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí un salito a todos y hasta el próximo vídeo adiós chau chau chau